Servidores públicos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia se encuentran en paro de labores debido a que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, en junio pasado decidió pagar la deuda con los bancos y dejar sin salarios a la burocracia estatal. Desde el pasado 16 de septiembre, más de 700 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública dejaron de trabajar por falta de pago a sus salarios y porque ya no hay para gasolina. Los trabajadores del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia también se fueron a un paro laboral por la falta de pago a su salario y prestaciones. Hoy por la tarde, los trabajadores sindicalizados del gobierno del Estado llaman a una megamarcha para demandar una solución. Por el momento, ninguna autoridad le ha dado la cara a los burócratas, quienes cumplen un mes sin recibir su salario, lo que repercute en la economía del Estado.